Hace un tiempo subí un video donde les explicaba o les daba un tip de cómo comprar finca. Bueno, ¿qué cositas hay que tener en cuenta para cuando usted va a comprar una finca? Vuelvo y les digo, depende para que usted necesite la finca. Si usted la necesita para ganadería, la necesita para agricultura. Entonces siempre les digo, antes de que usted vaya a comprar la finca, si a usted le dicen, son 200 hectáreas, págese un topógrafo primero que todo y mida qué es lo que usted está comprando. Segundo, hay que tener en cuenta, si usted la necesita para cultivar, hágase un estudio de suelos antes de usted arar, antes de usted hacer cualquier cosita, hágase un estudio de suelo. ¿Para qué? Para que vaya la fija. Es decir, para que usted no vaya a perder plata, que usted después, no, que es que metí plátano y resulta que algo me jodió el plátano, perdí un poco de plata. ¿Por qué? Porque usted no hizo el estudio de suelo, no se verificó cómo estaba el suelo. Entonces, muy importante eso. Cuando usted le dice, no, es que una finca, hay que tener en cuenta si la finca es bajo. Miren, esto es lo que yo siempre les digo. Miren, cuando hay ganado, usted sabe que una finca es bajosa o no bajosa, dependiendo qué tipo de rastro se encuentre. ¿Sí? Por ejemplo, una huella honda, una huella encimita. Entonces, usted sabe si es harto bajo o no es harto bajo. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Eso era como el tixito que siempre les digo, tengan en cuenta. Pero toda la tierra es bendita porque toda la tierra tiene un uso. Por eso les digo, siempre hay que tener en cuenta para qué la necesitan. Entonces, aquí en este canal van a encontrar muchísimo, muchísimo. De pronto, stick, alguien que necesite, vea, es que me están vendiendo una finca así, así. Me llama y yo le asesoro en todo el tema. También los invito a que me sigan en mis redes sociales. Aquí está donde dice suscribirse, dejar su buen like y dejar su saludo desde qué parte del mundo me ven. Un saludo muy especial para todos.